Hola, ¿Cómo están? Les platico rápidamente acerca de esta tarjeta de crédito, la City Banamex Simplicity, una tarjeta de crédito que es muy fácil de tramitar en línea. Si ya tienes historial bueno de crédito, es mucho más sencillo que te la vayan a entregar. Si te la aprueban, te indican casi de inmediato vía correo electrónico y puedes pasar por ella a cualquier sucursal de City Banamex. Si eres de los que no les gusta pagar anualidad, esta es una de las más indicadas. Debes hacer una compra cada que pase tu fecha de corte de al menos un peso y así evitas cargo por no ocuparla. Tiene los beneficios de meses sin intereses de Banamex, dos por uno en Cinépolis y al ser Mastercard obtienes ventajas, puedes revisar en la página de Mastercard cuáles son los beneficios. El CAD no es muy bajo, pero si la usas siendo totalero o bien solo la usas para compras a meses sin intereses, es una de las mejores opciones, indudablemente, esta tarjeta de crédito de City Banamex. Muchas gracias, que estén bien.